Fon nice Y un gaviño mete de paso el pícaro, tío Eh, ¿qué? Si, y otro Psíquica Me da como de psíquica Estoy gafando Esto ya, pero bueno, con la mente ya, ¿sabes? Yo subí eso, eso hay que subirlo, amo Subí ese puto negro, güey Estoy gafando Ya subí yo, una pega en el pivote, joder Qué malo es el borrador